Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy un nuevo video, una nueva semana. El día de hoy estamos en la colonia Country Club Churubusco, en el parque Masayoshi Ojira, en la alcaldía Coyoacán. Este parque es creo el único en la ciudad de estilo tradicional japonés. Un lugar sin duda único en la ciudad, es un parque escondido. Creo que no muchos lo conocen, es un parque muy bonito. Vale la pena sin duda darse una vuelta, aunque sea en cualquier día de la semana, siempre está abierto. Sin más que agregar, les voy a contar un poquito del origen de este bello parque. Música La historia de este parque data desde 1942, cuando en este, que era un terreno en ese entonces, se levantó una pagoda. Para los que no sepan una pagoda, les dejo una imagen para que vean qué es. Bueno, construyeron un edificio de varios pisos, típico de países asiáticos como Japón. Aunque en ese entonces, este parque o esta construcción no recibió ningún nombre. Los habitantes de esta zona le empezaron a decir el parque La Pagoda, el edificio típico japonés. Sin embargo y muy lamentablemente, en los años 60, este edificio se incendió, quedando en ruinas completamente. Ciertas estructuras del edificio se pudieron salvar, pero en realidad se acabó la construcción, se acabó el edificio y se quedó abandonado durante cierto tiempo. Pero, como todo tiene un final feliz, en los años de 1980, este parque fue vuelto a construir, fue reinaugurado, fue rebautizado. ¿Por qué? Porque en ese entonces, el primer ministro de Japón arribó aquí a México, con tal de hacer unos lazos más fuertes y mejorar la relación entre ambos países. Como yo creo ya se dieron una idea, el primer ministro se llamaba Masayoshi Ohira y ese fue el nombre que recibió este parque en conmemoración en su llegada aquí al país. En fin, este parque fue un presente, fue la conmemoración de la llegada del primer ministro aquí a México. Gracias a la llegada del primer ministro de Japón aquí a México, tenemos este bello parque tradicional japonés, en el cual podemos conocer un pequeño, un pequeño pero una pequeña pizca de lo que es, yo creo, un parque en Japón. Me gustaría la verdad llegar a conocer un parque japonés, pero por lo mientras en mi ciudad, en la Ciudad de México tenemos este pequeño parque y si pueden darse una vuelta, vengan a disfrutar de este bonito parque, vengan a caminar, vengan a conocerlo, vénganse a tomar unas bonitas fotos, vaya que lo van a disfrutar, aunque sea un poquito. Ya que escucharon mi explicación, ya que conocen un poco el origen de este parque, se los voy a enseñar y vamos a verlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno amigos, pues esto fue un video muy breve, realmente el parque está muy pequeño, pero vale la pena venir a caminar un ratito, comerse un helado y disfrutar un poquito del lago artificial. Ya nos vamos caminando hacia nuestro hogar, con esto me despido amigos, espero se den una vuelta. Está en la colonia Country Club Churubusco, es muy cerca del metro General Anaya, de la línea azul del metro, aquí en la Ciudad de México. Dejenme fijo porque si no me atropellan y pues ya vamos caminando hacia el metro, me despido, espero hayan disfrutado este pequeño video, los quiero mucho, les mando un abrazo y chau chau. Gracias por ver el video.